La mujer de nuestra siguiente nota dice haber sufrido lo peor que un ser humano puede enfrentar. Asegura que durante 14 años fue esclavizada sexualmente por su jefe en donde trabajaba como empleada doméstica. Finalmente se armó de valor y hoy en exclusiva le cuenta a Julio Cisneros cómo ocurrieron esos hechos. Vino de Sonora con la esperanza de una vida mejor para sus hijas. Sin documentos migratorios dice que consiguió empleo. Limpiaba, lavaba y planchaba. Una mansión, no una casa, una mansión. A los pocos días de comenzar su empleo la mujer asegura que empezó su martirio por parte de su jefe, un hombre de unos 70 años. Pegar su cuerpo tras de mí. Con el transcurrir de los días la situación empeoraría. Me cacheteaba, no le importaba lo que yo sentía. Y yo se cuenta que era un animal. Hasta que finalmente... Me ponía a hacerle sexo oral. Según esta mujer, el hombre la obligaba a realizar todo tipo de actos sexuales. Cuando ella se negaba, dice que el hombre la amenazaba. Siempre me decía que me acordaba de mis hijas. Relata que aguantó por la necesidad. Así transcurrieron 14 años de sufrimiento. Incluso señala que a veces ni siquiera le pagaban. Hasta que llegó el momento en que no aguantó más. En noviembre del año pasado dejó su empleo y empezó un proceso legal en contra del presunto abusador. Por eso es que se está emitiendo nombres, rostros y todo. Porque lo que queremos nosotros es mandar un mensaje a la comunidad hispana. Si estás pasando por esta situación, que no tengas miedo. En su caso, está pidiendo una visa 1 por haber sido víctima de violencia sexual. Aunque pudiera llenar los requisitos para otro tipo de visas, según este abogado. Una visa de tráfico humano. Porque básicamente ella entró y ha sido esclavizada sin pagarle. Aparte de que ha sido abusada sexualmente. Por último, esta mujer tiene un mensaje para quienes atraviesan por una situación similar. En poder sacar todo ese daño psicológico, físico. Bueno, en otros temas, la generosidad y el amor familiar son algunos valores donde los latinos se destacan. Pero, ¿hasta qué edad están obligados los padres de familia a apoyar a sus hijos económicamente? Antonio Bielma, de nuestra cadena hermana CNBC, tiene algunas ideas. Hola, ¿qué tal amigos? La mitad de los padres de hijos adultos en Estados Unidos dicen que están arriesgando su jubilación por mantenerlos. Incluso, uno de cada seis dice que ese apoyo a sus hijos ha tenido un impacto significativo en sus finanzas. Pero, ¿a qué edad debería usted cortarle los servicios a sus hijos para ayudarles a establecer su propia vida financiera? Pues la verdad es que eso depende de quien lo pregunta. Los adultos de la generación de los baby boomers dicen que los adolescentes deben pagar por su celular desde los 18, mientras que los llamados millennials dicen que no deben tener la responsabilidad de pagar hasta los 20. Para otras cosas como el seguro médico, ambos grupos están de acuerdo que pueden esperar hasta los 23. En promedio, las edades más comunes para cortar el cordón umbilical a sus hijos son entre los 19 y 23 años. Ahora, ¿cómo puede evitar que pase esto en primer lugar? Hable sobre la importancia de las finanzas con sus hijos desde que están jóvenes. Así podrá crear un plan para que ambos estén preparados cuando ellos sean mayores de edad. Para Telemundo, yo soy Antonio José Vielma con CNBC. Tu dinero es tu futuro. Bueno, así vamos a una pausa y regresamos con más aquí en el programa de Contexto. No se vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!